Grupo Valderrama Hotel Collection, bueno, está dirigida por un gran amigo, el señor Bernardo Valderrama, quien es un gran, gran amigo de la familia Viajes Premium. Y bueno, querido viajero, todo lo que ahorita en este momento podemos disfrutar como viajeros, conocer bonitas instalaciones, disfrutar también de una excelente comida, vistas panorámicas, bueno, pues seguramente a alguien se le ocurrió, así es que voy a aprovechar que está mi querido amigo Bernardo para preguntarte, ¿cómo son los inicios de Grupo Valderrama? Nos interesa mucho saberlo. Claro, con mucho gusto, mira, todo empezó con mi abuelo, mi abuelo próspero Valderrama, que hasta interesante el nombre, siempre me llamó la atención el mismo nombre que lo bautizaron, porque desde ahí había un augurio, un augurio de prosperidad, si quieres llamarle así, este, qué tan importante, a veces es el nombre, ¿no?, que le ponemos a los hijos, ¿verdad?, porque es, pues va, es como, va errado, ¿no?, es como las vacas, ¿no?, que ya va con el hierro, ¿no?, entonces, este, entonces, bueno, próspero, próspero mi abuelo ya iba con ese empujón de su nombre y empezó él, es un comerciante de allá de la sierra de Choice, que es un poblado que está acá al norte, este, y, pues, él es comerciante, fue, fue cambiando la ciudad de Los Mochis, empezaba, es una ciudad joven, estamos hablando que Los Mochis tiene 110 años, 110 años tiene de fundada, se fundó porque se empezó a través del río Fuertes, hizo el sistema de riego y se fundó aquí un ingenio sucarero, ¿verdad?, del señor Benjamín Johnston, un norteamericano, y así la ciudad empezó a crecer, entonces, por allá en 1900, en los 50s, ya 60s, ya se perfilaba que se iba a terminar la gran obra, la gran obra ferroviaria más importante que había existido en el país, que es el, la terminación de la ruta del ferrocarril Chihuahua Pacífico, que unía el puerto de Topolobampo con Chihuahua y con la frontera en Ojinaga, entonces, en esta ciudad, que en esos tiempos, en los 60s, Los Mochis debió haber tenido unos 50 mil habitantes, quizá o menos, entonces, mi abuelo próspero, este, visualizó y tuvo una visión y dijo, ¿sabes qué?, Los Mochis va a ser una gran ciudad y va a ser la zona más importante agrícola, del país, que es actualmente lo que es ahorita el Valle del Fuerte, y toda esta comarca, ¿no?, que es donde, es el granero de México, donde se cultiva una cantidad tremenda de maíz, de hortalizas, de exportación, estamos bendecidos con esta tierra, entonces, él dice, ¿sabes que Los Mochis va a ocupar un hotel de calidad?, y dice, vamos emprendiendo la labor titánica de hacer un hotel en esta ciudad donde no había, eran puras calles de terracería, no había agua potable, y no había todas las comodidades que ya se tienen, pero con esa visión demasiado ambiciosa de hacer un hotel digno, y en su tiempo, entonces, visualizaron hacer el Hotel Santa Anita, que se llama Anita por mi abuela, o sea, por la esposa de él, pues ella se llama Anita, y le puso Santa Anita, entonces la santificó, ahí empiezo, yo creo que era muy buen político mi abuelo, ¿eh?, porque, pues para empezar, ¿qué imaginas?, ¿no?, como si tu marido te hiciera un hotel y le puso Santa Karina, ¿no?, o sea, ¡Ándale! Entonces, ¿verdad?, ahí está, era muy buen, este, ¿cómo se llama?, un político, un buena, este, bueno, una persona con muy buena onda, ¿no?, entonces, fue de que entonces empieza a hacer el hotel, desafortunadamente no lo ve el terminado, entonces mis tíos, ¿verdad?, y mi papá lo terminan en el hotel, una labor titánica donde era el primer edificio con aire acondicionado, pues, en la ciudad, el primer elevador en todo el norte del país, y en su tiempo el Hotel Santa Anita literalmente fue el mejor hotel desde Tijuana hasta Guadalajara, ¿no?, entonces, este, a través de mucho esfuerzo y trabajo se termina y se hace, y se inaugura a través del presidente López Mateos la ruta del ferrocarril Chihuahua Pacífico, que originalmente se hizo para carga, no se había hecho, no se visualizó para el turismo, o sea, el turismo no era una industria como es ahorita, este, entonces, se abre el hotel y obviamente pasaron cero huéspedes por ese hotel porque no había huéspedes para empezar, entonces, este, a través de muchos sacrificios y años empiezan los mochis a crecer y, este, mi papá se ve en la necesidad y dice, oye, pues, como dicen por ahí, si la montaña no ve a ti, tú ve a la montaña, ¿no?, entonces, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, este, pues, se lanza él y va precisamente en un viaje, en esos viajes a la Barranca del Cobre y conoce las Barrancas y queda él maravillado de ver esa naturaleza increíble y dice, voy a dedicar toda mi vida a traer turistas a este lugar. básicamente fue una especie de promesa que se hizo y desde que empezó el inicio y la semilla, ¿no?, para empezar con lo que es ahorita la ruta turística y fue el primer visionario, mi papá Roberto Valderrama Gómez, en empezar a moverse y tratar de llevar turistas a la zona. Entonces, de ahí es que empieza lo que es la cuestión turística en la zona, en los mochis y, entonces, pasa el tiempo. El Hotel Santanita tiene ahorita 60 años y ha sido, está pasando ahorita por una remodelación increíble y millonaria y ya se ahorita ha convertido como el mejor hotel de la ciudad, con las mejores habitaciones. Hemos recibido ya premios de Forbes, premios de Expedia y premios de TripAdvisor y es la mejor opción ahorita de hospedaje en la ciudad y en el tema de la gastronomía también y del hospedaje y confort, ¿verdad? Sí hay otros hoteles, hoteles de paquete, hoteles de marca de express, etcétera. No quiero mencionarlos, pero pues no se comparan con la comodidad que puede ofrecer un hotel de cinco estrellas, ¿verdad?, para los viajeros que vienen para acá. Y así, entonces, a través del tiempo y con ese espíritu emprendedor e inquieto de mi papá, empieza a hacer esa pequeña cadena de hoteles a lo largo de la ruta, en los mochis, en el fuerte, en el pueblo mágico del fuerte, que está cerquita de los mochis, que es la cuna del zorro. Cuenta la leyenda que ahí nació el zorro, ¿verdad? Entonces, y después está el otro hotel en Cerokawi, con los viñedos, está el del Barrancas del Cobre, tenemos dos hoteles allá, es el Hotel Mirador y el Hotel Barrancas del Cobre, que por cierto, el Hotel Mirador, y te hago este mensaje que es nuevo, pero ha sido nombrado y ya forma parte de la cadena Small Luxury Hotels del mundo y ha sido aprobado desde sus oficinas en Londres y ya forma parte y va a ser el primer hotel del conglomerado Small Luxury Hotels en el norte del país. Entonces, eso nos llena de orgullo que México por fin existe, va a haber esa distinción de Hotel Small Luxury Hotels, que es el gran hotel mirador. Y eso le da un realce increíble al destino, ¿verdad? Para poder tener un hotel de gran categoría mundial, admirando las maravillas de la Barranca del Cobre y ahora también sumándose el Chepe Express, que es un tren increíble de lujo, de comodidad, con coches domo, coches terraza, bares, que no tiene ese tren, la verdad, que es un orgullo, la verdad, es un orgullo de México, que en México tengamos un tren tan bonito y tan cómodo como el Chepe Express. Claro. Oye, Bernardo, pues fíjate que amo siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de platicar, a mí siempre me tiene sanonadada y es muy gratificante escuchar esas historias, pues, nuevamente aplaudo el trabajo de toda la familia Valderrama. Y fíjate que te comparto, justamente cuando supe el nombre de tu abuelo, sé, obviamente, todo el mundo nace con su estrella, pero claro que el nombre, el nombre, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Y sí, me lo imagino, dije, wow, Don Próspero, donde quiera que esté, se ha de sentir sumamente satisfecho, porque ya son, tú eres la tercera generación, ¿es así? Es correcto, o sea, está, está la, o sea, mi abuelo y mi abuelo Próspero y mi abuelita Anita, y después ya vienen mis papás y ya nosotros, y abajo de mí, pues, ya viene la otra generación. Este, y créeme que desde, de hecho, aquí tengo mi hija, aquí ando ahorita aquí en la oficina, ella tiene cuatro años y me pide, me pide y me implora que la traiga a la oficina. Está bien. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Aquí la tengo, ahí está ahorita ya, este, es bien importante que se involucren los hijos desde pequeños en los negocios. Así es, porque si no se involucran, muchas veces, y qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Pues también muchos empresarios nos ven en las redes sociales y es justamente la manera también de salvarlos, de tanto estar metidos en cosas que a lo mejor no nutren su mente, su espíritu y cómo desde muy pequeños, si uno los va instruyendo y los mete con pasión y con amor a las empresas, bueno, pues, los conectas con ese mundo empresarial que a su manera lo comprenden, pues, jugando aprenden, y aprenden que papá, que mamá se dedican a una profesión y ellos finalmente, pues, copian todos esos patrones de conducta. Así es que me da mucho gusto que estés desarrollando la cuarta generación y que, bueno, mi querido Bernardo, tú sabes que amamos trabajar con ustedes y también me siento muy orgullosa de la noticia que nos has dado y, bueno, pues, justamente es para el tipo de viajero que aquí en Barrancas del Cobre Premium nos gusta atender y que sepan que destinos como Barrancas del Cobre, bueno, tiene de verdad las mejores habitaciones, las mejores vistas, los servicios Premium, Luxury, que, bueno, cualquier viajero de alta gama, alta clase pueda encontrar aquí en su país, en México. Así es que, querido Bernardo, muchas gracias, y me gustaría que invitaras a nuestros viajeros a que conozcan este bonito lugar de México. Adelante. Muy bien, pues, ¿qué les puedo decir? México es un país tan contrastante, tan lleno de bellezas y tiene playas competitivas, las más hermosas del mundo y también tiene montaña. Ahora, este viaje, que es el viaje del tren, el del tren famoso, el chepe famoso, que empieza en los mochis, ¿verdad?, va subiéndote al tren y va escalando hasta llegar a una altura de 6,000, 7,000 pies de altura en un lapso de 6 horas. Por eso es el dramatismo. Es muy diferente a un tren que va sobre un plano sin alturas a un tren que va escalando. Literalmente tú te asomas por la ventana del tren y ves la pendiente de las vías, o sea, se alcanza a ver muy, muy marcada que el tren va escalando. Por eso es que va pasando por más de 80 túneles, 80 puentes y es una maravilla. O sea, es algo que yo, aunque lo he hecho cientos de veces este viaje, de hecho, acabo de regresar de allá y no dejas de maravillarte de la obra de ingeniería, de lo que significó eso y lo bonito que es el viaje, de verdad, ahorita es el viaje increíble. Ahorita en el verano está todo verde, hay cascadas por todos lados, hay neblinas. Es un viaje de ensueño. Entonces, es la verdad muy, muy recomendable que la gente lo tenga en su mente. Y lo más importante y diferente es de que, por ejemplo, tú vas a un lugar de playa y vas a estar 3, 4, 5 noches en el mismo hotel. Está bien, muy bien. Pero este viaje es itinerante. Tú casi todos los días vas a estar en un lugar distinto, muy, muy distinto. Entonces, lo hace muy, muy diferente. Y qué cosa más romántica puede haber en el mundo que un viaje en tren. No puede haber una cosa más romántica que viajar en tren. Viajar en tren es algo que ya, pues no, por lo menos en América, en el continente americano, no se da mucho. En México es el único tren de pasajeros que existe, ¿verdad? O sea, entonces, Europa, eso sí, ¿verdad? Son medios de transporte. Es otro boleto. Eso es algo muy diferente. Este viaje de tren es, la verdad, de confort, de sensaciones. Vas a comer comida diferente en todos lados. Vas a llegar a un lugar que es Los Mochis, que se come excelente marisco. Yo sé que a la gente de la Ciudad de México les encantan los mariscos acá del norte, de la costa. Unos buenos callos de hacha, unos camarones, ¿verdad? Una machaquita de marlin, ¿no? Y después de huirte al fuerte e ir a ese pueblo colonial que data de 1564. Estamos hablando de más de 450 años. Se fundó exactamente casi 60 años después de la conquista de América. Entonces, es un pueblo con mucha historia, mucha historia. Y ahí está el Hotel Posada Hidalgo, que es una mansión que fue en su tiempo la mansión del hombre más apoderado, adinerado de la zona, el señor Rafael Almada. Y es una mansión con mucha historia. Y en sí el hotel es precioso. Tiene albercas, tiene spa, tiene el famoso show del zorro, que ahora ya es. Aquí andan filmando ahorita unos filmadores, precisamente llegaron ayer, que son de la BBC de Londres, porque andan haciendo precisamente un reportaje. Cuando supieron que en el mundo existía un lugar donde había nacido el zorro y donde hay una estatua que está aquí en México, no está en Hollywood. No está en Hollywood, está en el fuerte. Qué loco, ¿no? Qué loco. Entonces, pues es un viaje de muchas sorpresas, la verdad. Muchas sorpresas. Se come bien, se bebe muy bien y se descansa también. Así que, pues queremos invitarlos, ¿verdad? Para que dejen el miedo atrás. Aquí no les va a pasar nada. Y si algo les pasa, tenemos un seguro de un millón de dólares, hombre. Y si alguien se muere, hombre, no pasa nada, hombre. Así es. Pues, queridos viajeros, ya me escucharon de voz de mi gran amigo Bernardo. Viajen, viajen por México. Y bueno, vienen los meses con las vistas más bonitas. También vienen cambios. Aquí en las Barrancas del Cobre, el Chepe Express está de lujo. Entonces, bueno, pues todos los proveedores de servicios te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y recuerda que si quieres viajar, puedes hacerlo a través de quién, mi querido Bernardo. Pues que casi nadie, casi nadie, nomás los meros, meros, ¿no? Que es Barrancas del Cobre, Premium y Valderrama Hotel. ¡Gracias!